Midjourney, ChatGPT4, PromeAi, Veras, D5 y estoy segura de que este año van a salir muchas más. Estamos ante el inicio de la era del uso de la IA para arquitectura. Pero realmente, ¿cuál tengo que usar en cada caso? ¿Es mejor una IA para hacer bocetos y otra para llevar mi boceto a un render? ¿Cómo las tengo que utilizar? Todas estas consultas te las voy a resolver en este vídeo. Atento. Aquí Luisa Santamaría de Especialista 3D. Lo que me apetece hacer hoy es una comparativa entre las diferentes IAs para saber cuál es mejor para cada cosa. Y tengo aquí apuntadas las diferentes categorías que vamos a tener en el vídeo. Mi idea es hacer cuál es mejor para el proceso de diseño, cuál es la mejor para pasar de boceto a render, cuál es la más precisa para pasar de proceso a render y la mejor para trabajar desde modelo. Tipo modelo de Revit, que sea en lo que yo trabajo. Aquí lo tengo apuntado. Entonces, voy a ir viendo, queriendo introducir estas IAs, que de momento son las que yo conozco y por hoy, en esta clasificación en función de los diferentes procesos para los que sean buenas. Lo primero es, claro, que para poderlas comparar, todas tienen que partir de lo mismo. Por ejemplo, empezando. La mejor para proceso de diseño. Pues lo primero que voy a hacer es establecer un prompt que sea igual para todas las IAs. Y ese prompt lo he generado con XGPD. Y lo he traducido en XGPD para que todas tengan el mismo prompt. Esto sería para generar un boceto. Así que vamos a ver qué ocurre si introducimos este prompt en las diferentes IAs. Entonces, en Mid Journey lo que tengo que ir es a Imagine y le meto el prompt. Y vamos a ver qué opciones nos da en cuanto a este prompt. Y por supuesto, vamos a hacer con todas igual. Aquí dejo a Mid Journey trabajando. Vamos a dárselo a XGPD4 también. Le decimos que es arte digital. Vamos a decir que es un sketch y vamos a decirle lo mismo a Mid Journey para que sea exactamente igual. Porque fíjate, esto ya me está sacando renders. Quiero que me des un sketch porque estamos juzgando cuál es la mejor para hacer bocetos en este caso. Vamos a introducirle lo mismo a D5 sin ninguna referencia. Y a Prome AI, Image Generation. Vamos a decirle ilustración. Vamos a decirle esto. Y le ponemos en horizontal. Y generamos. Ok, ¿quién nos queda? D5 está en ello. XGPD me ha hecho esto. Veras. Compose. Veras parece que no me deja hacer la opción de ponerlo desde simplemente una descripción. Entonces vamos a irnos a Mid Journey. Mid Journey me ha hecho lo siguiente. Me ha hecho estos cuatro que sí que son bocetos de arquitectura. Y además con bastante buena pinta. Y lo chulo de Mid Journey es que luego podemos coger y mejorar la calidad de alguno de estos bocetos haciéndolo más grande. Por ejemplo, si en este caso me gusta el número 4, podemos decirle que esto sería 1, 2, 3 y 4. Que me haga más grande el 4. Así que ahora vamos a hacer un upscale. Y directamente esto se hace más grande y lo podemos subir hasta 4 veces más grande. Y en cuanto a sketch arquitectónico me parece que es una... Se nota que es un sketch de arquitectura en este boceto. Vamos a dejarla ahí que siga procesando. Ahora estamos en el Eye Generation de Prome. Prome ahí nos ha generado, no nos ha hecho una ilustración, sino que nos ha generado directamente algo que tiene más pinta de un render arquitectónico. Es decir, en cuanto a esto, pues lo que viene a ser sketch boceto no nos lo está proporcionando como esperaríamos. De 5 me pasa un poco lo mismo que con Prome ahí. Y me está dando propuestas directamente de imágenes arquitectónicas, pero no me está proporcionando un sketch, un boceto. Y vamos a ver por último ChatGPT. Lo mismo exactamente, me está dando una imagen directamente, pero no me está dando un boceto. Vamos a decirle que nos lo haga más boceto. Vamos a decirle que nos haga a Handmade Architectural Sketch. De momento con el anterior Prome solo nos funcionaba Mid Journey. Vamos a probar con uno que me diga, oye, a mano, quiero a mano. Y vamos a copiar esto en las otras, le damos una segunda oportunidad a D5 y a nuestro Prome ahí para ver qué nos ofrece. Ahora ya sí que ChatGPT nos está haciendo un boceto de arquitectura. Ok, este sería el boceto que nos ofrece ChatGPT. Vamos a decirle que nos haga dos opciones. A ver qué posibilidades nos da. Pero por ahora yo creo que el boceto, no sé qué opinas tú al otro lado. Me da la sensación de que el boceto de arquitectura Mid Journey lo ha clavado literalmente. Aunque fíjate que ChatGPT ahora ya sí que nos empieza a ofrecer cosas bastante más interesantes después de iterar varias veces sobre lo mismo. Así que vamos a ver D5, es el único que nos queda. De momento yo pondría a ChatGPT aquí después de varias iteraciones. O sea, este está en el top después de varias iteraciones. Tenemos a Mid Journey también. Estos son consideraciones a la hora de bocetos. A la hora del proceso de diseño también estaría ahí en el top. Ebon Lab en esta clasificación no aparece puesto que no le hemos podido introducir esa petición. Y vamos a ver Prome ahí y D5 donde nos dejamos. D5 no me está pidiendo un boceto, ¿vale? No me sirve para el momento boceto. Aunque sí que me da propuestas, me costaría más utilizarlo puesto que no me está dando un boceto como yo le estoy pidiendo. Así que lo pondríamos. Por cierto, aquí ha habido copieteo con los logos, no sé qué ha pasado. Pero bueno, D5 para el tema este de bocetos, pues vamos a ponerlo por aquí. O sea, no es que no me sirva de nada, pero está por ahí abajo en cuanto a hacerme un boceto. Y Prome ahí le pasa exactamente igual. Me da diferentes propuestas, pero no acabaré. Entonces vamos a ponerle con este. Pues ahora mismo para el tema de la mejor para el proceso de diseño, yo estaría entre Mid Journey o Chagepetit. Porque al menos me están proporcionando bocetos de diferentes ideas que podría yo ir tomando. ¿Cuál sería la mejor para pasar de boceto a render? Aquí he tirado de galería. Aquí me he ido a imágenes de mi propio proyecto fin de carrera, puesto que yo desde entonces he estado trabajando con 3D. Y entonces pensaba que no sería justo si comparaba esto con un 3D 3D. Y me he ido a por bocetos que yo misma había hecho. Y a un proyecto que evidentemente yo no estoy muy satisfecha con la imagen que salió. Porque estaba... Corría el año 2011. Así que vamos a echar un vistazo ahí. Estos son las vergüenzas. Entonces, yo tengo por aquí, como eran las imágenes, yo lo que entregué fue estas imágenes del proyecto. Y esto no estaba modelado en 3D. O sea, esto se hizo con CAD, modelo tradicional, arquitecto de toda la vida. Odié estos árboles que los tuve que estar cortando un trocito de cachito. Y esta imagen que vemos que parece un 3D, pues no. Era literalmente un 2D. Pero esto, yo tengo bocetos de esto. Entonces vamos a ver cuál sería la que traduciría mejor el boceto a un render. Y ya te aviso que estas imágenes que he elegido son unas complicadas. Incluso para un arquitecto hacerlas. Porque he elegido perspectivas que definían muy bien el proyecto. En este caso, las perspectivas que mostré en ese proyecto. Pero que en general las sías no trabajan desde esa perspectiva. ¿Qué mejor para poner a prueba a nuestras queridas sías? ¡Vamos a verlo! Tenemos PROMEAI. Le vamos a meter también la ilustración a MIJOURNEY, a D5, exactamente igual que siempre. Vamos a comparar para que sea justo con todas lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues introducir en PROMEAI. En PROMEAI vamos a meter los dos bocetos. Vamos primero a meter uno y luego el otro en los diferentes programas. Aquí vamos a decir que esto es arquitectura y en concreto era una escuela de arquitectura. Así que vamos a decir que es LARGE PUBLIC BUILDINGS. ¿Y qué tipo de proyecto era? Pues era bastante de este plan. Entre esto y esto, yo diría. Minimalismo catalán. Vamos a ver. Vamos a generarlo. A ver qué nos da con esto PROMEAI. Y se lo vamos a pasar también a nuestro D5 con esta imagen de boceto 1. Y aquí podemos decir lo que queremos. Pero de momento lo voy a dejar mudo porque a PROMEAI también se lo ha dado mudo. En chat GPT vamos a decirle que convierta esa imagen en un render. Y vamos a procurar hacer lo mismo con MIJOURNEY. Y vamos a ver si Veras nos ofrece algo. A MIJOURNEY le tenemos que meter la imagen y luego obtener el enlace. Copiamos el enlace y vamos a ir viendo lo que nos resuelven las diferentes IAS. Echaje PT aquí desde luego no se parece en nada la imagen que tenemos aquí con lo que nos ha dado. O sea, cualquier parecido entre el boceto y la imagen es ciencia ficción. O sea, no se parece absolutamente en nada. D5 nos hemos metido bien. Esto había que haberse lo metido la imagen en estructura. Así que vamos a volverlo a intentar. PROMEAI. Fíjate lo que ha hecho. Es que no entiende bien la perspectiva. Me estoy dando cuenta de que esta perspectiva es complicada. Aunque aquí ni tan mal. O sea, al menos lo ha intentado. Es como que no entiende que esto es un río. Esto era un río, por cierto. No entiende que esto es un río. Aquí no entiende bien. Esto eran lucernarios. La parte de arriba, estos son lucernarios. Y no lo está entendiendo bien. Vamos a ver si dándole, aunque sea una referencia de que esta imagen está desde arriba, lo entiende mejor. Porque desde luego aquí está mega perdido. PROMEAI. D5 me lo está haciendo esperar. Echaje PT no se parece en nada. Y vamos a ver MIDJOURNEY. Era una imagen complicadita. O sea, no era la típica imagen de perspectiva y lo que espera, ¿no? Fíjate lo que le ha sugerido a MIDJOURNEY. Pues exactamente igual. O sea, no se parece en nada a la idea que yo esperaba, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle a PROMEAI. Con esto vamos a decirle este otro. Y le voy a decir... Le he dicho que este es un boceto de una universidad visto desde arriba, que tiene trago luces en la cubierta, que es plana y que está hecho de hormigón blanco y que el edificio es grande y rectangular, pero que tiene huecos que hacen que los árboles estén en todos estos huecos y que está abierto al río. Vamos a rezar para ver lo que ocurre, porque puede pasar cualquier cosa. Voy a dejarle algo de creatividad y vamos a ver si con esto lo entiende mejor. Y D5... Mira. D5, sin embargo, lo ha entendido un poco mejor. Ha entendido mejor la perspectiva. O sea, al menos lo está intentando, lo está interpretando mejor en perspectiva compleja que PROMEAI. Vamos a introducirle la pista que le hemos dado a PROMEAI. Y... Fíjate que con la pista intenta meter el río, intenta meter así como los agujeros, pero no acaba de entenderlo. Es curioso como cuando introduces más, introduces más dificultades, PROMEAI, en ese caso pierde en la parte de pasar del render al modelo. Lo vamos a hacer ahora con otra imagen para ver si se acerca más. Porque yo soy un poco capulla, la verdad, con estos programas no se lo voy a poner fácil. Vamos a ir a ponérselo complicado, vamos a ir a una perspectiva que nos gustaría un arquitecto para entender el edificio, ¿no? Entonces vamos a darle esto también a D5. Y mi journey muy lejos, ¿no? En cuanto a traducir de una imagen a un render, cuando es complejo, en este caso, pues D5 para mí está por encima de PROMEAI, pero PROMEAI bastante bien también. Chargpt un poco mejor que Midjourney, pero Midjourney está por ahí abajo. Y EvoLab, vamos a ver si nos hace alguna propuesta, verás. Vamos a meter aquí una imagen de boceto, aunque creo que no está pensado para esto, pero bueno, se lo vamos a lanzar así. Y le vamos a decir que sea realistic y que nos haga un render. Y nada, vamos a rezar por darle la oportunidad, ¿no? También. Mira, D5, me estoy saltando de una a otra muy rápido, pondré abajo cuál es cuál según voy pasando de una a otra, pero D5 ya me está dando algo un poco mejor con esta descripción. Sigue siendo... pues mira, ha intentado hacer cosas clásicas y no entiende, pues por ejemplo, que los lucernarios son las rajas estas, ni mucho menos, pero bueno, ya va como aproximándose más. Poco a poco se va aproximando más a lo que queremos. Este, el pobre, está perdido. Bueno, este se parece, ¿eh? Este todavía ha intentado ahí hacer con unos lucernarios, pero no se parece mucho, la verdad. Y bueno, verás, pues ya. Él lo ha intentado. Me serviría para un concepto así abstracto, no sé, pero no está pensado realmente para esto, o sea que es normal que le haya podido ocurrir esto perfectamente normal. Vamos a darles una segunda imagen y vamos a ver qué ocurre. Esta vez lo voy a pausar para darle la misma imagen todas las días y te doy el resultado. La imagen que le voy a dar va a ser, en este caso, este boceto, que también es una perspectiva asonométrica. Si te está gustando este vídeo no te olvides de suscribirte porque esto está dentro de una serie que es guía para arquitectura y te la voy a dejar por aquí. Bueno, pues empiezo con veras. Veras me ha hecho esto. Por aquí como que lo tiene claro. Por aquí no. Por aquí he metido césped. Voy a probar con otro para dárselo a procesar. D5, pues aquí está entendiendo como que este es un trozo de edificio grande. Ha cambiado la escala muchísimo porque la escala no la está entendiendo. Pero bueno, sí que intenta bastante entender la configuración de esto. Que fijaos, yo creo que vosotros como arquitectos si estáis viendo este vídeo lo entendéis perfectamente y sin embargo aquí le cuesta mucho entender que es una asonométrica cortada. Prome ahí, aquí está mejor. O sea, aquí ha entendido mejor la perspectiva. Ha hecho aquí una cosa que no sabe si es un árbol o qué. Pero sí que está entendiendo mejor los volúmenes y cómo se compone el objeto. O sea, este era un edificio original. Vamos a reconocerlo. Pero bueno, aquí está intentando hacer imágenes que ya sí que se parecen más a lo que podríamos interpretar como un render de arquitectura. Podría hasta haber dado el pego, fíjate. Chas GPT no me ha dejado directamente subir la imagen. Le está dando problemas. Veras en una segunda aproximación. Fijaos lo que ha hecho. A mí me parece que aquí la segunda aproximación que la he hecho con esta configuración bastante, bastante bien. O sea, esto era en el proyecto un recorrido de Tramex. Aquí había zonas por arriba. Y no interpreta bien los lucernarios. Pero oye, que podría dar muy bien el pego desde el boceto esto, ¿no? En la clasificación de imagen a render, pues igual podría cambiar un poquito. De 5 creo que sigue por aquí por arriba, de los que más lo está interpretando. Pero está un poco como comprome ahí en este caso, según las perspectivas. Aquí Evon Lab sí que lo ha entendido bastante bien. O sea, casi te diría que así. Y Chas GPT y Me Journey pues están, que nos enteran de lo que estamos haciendo. Entonces, mientras estamos hablando de imágenes a render, yo estoy con estos tres. En la última categoría, ¿cuál es la que mejor funciona con una imagen obtenida de un modelo? Esta es mi imagen obtenida del modelo de Revit 2024. Es verdad que Veras es la única que en este caso puede trabajar en tiempo real con el modelo de Revit 2024. En este caso, como me lo hace desde muy lejos, el resultado no es muy bueno. Sin embargo, es diferente cuando me voy a la web de Veras y he obtenido este resultado que no está mal. Directamente traído de una imagen de modelo. Después, lo que me haría Chas GPT es esto. Chas GPT entiende un poco el estilo arquitectónico del modelo. Entiende que esto es moderno. Entiende que esto es antiguo. Y lo que hace es como generarte un mix, remix ahí, extraño, que te da el ambiente, pero no te da una imagen que se corresponda al obtenido del modelo. Luego tenemos Mi Journey, que es pura fantasía, luz y color. Esta es la imagen que le he dado y esto es lo que me ha hecho. El parecido no está, o sea, no entiende bien qué es lo que tiene que hacer. Y no es fiel al modelo, pero te puede servir para inspiración. Y luego tendríamos D5 y Promei. D5 nos va a hacer esto en este caso. La verdad que para no haberle dado ninguna descripción, los volúmenes son bastante fieles a lo que hay. Lo único que no ha aceptado bien el estilo este tradicional. Me lo ha hecho como le ha parecido. Y por último tenemos a Promei ahí, que sí que ha aceptado bastante bien el estilo, pero como veis, lo negativo es que me hace toda la imagen bastante uniforme, porque tengo que dar un estilo y me lo va a hacer todo igual. Con lo cual funcionaría bien si tenemos un solo edificio en el que le queremos dar un solo estilo arquitectónico, pero no si queremos mezclar varios estilos arquitectónicos en una sola imagen. Así que la clasificación para trabajar desde modelos, para mí sería primero Promei, estaría equiparable a D5, Ebon Lab estaría bien, pero estas en este caso me parece que están por encima, ChaGPT al menos, yo qué sé, lo pondría por aquí, al menos me es capaz de entender el ambiente, y MidJourney, pura creatividad, por ahí abajo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, indícame. Por un lado, si tú conoces más ideas para arquitectura, quiero leerlas en los comentarios, conocer más sobre ello, y cuál es la idea que te ha sorprendido más. Y te veo en el siguiente vídeo. Chao, chao.